El Zócalo Capitalino Daremos a conocer el pronunciamiento de los pueblos de las organizaciones indígenas de la Ciudad de México. Nosotros tenemos algo que decir el día de hoy y tenemos que ser escuchados. Nuestra palabra es nuestra mejor arma. Nuestra palabra está presente el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nuestra palabra es nuestra mejor arma. Nuestra palabra está presente el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nuestra palabra está presente el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nuestra palabra está presente el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!